dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal la la salud la buena salud del cuerpo no depende sólo de los fenómenos químicos del cuerpo que el organismo ande bien sino también depende de la limpieza emocional de la mente si hay un conflicto si hay una herida si hay algo que está pendiente en tu pasado que no te da paz o que tú no le das paz a alguien no y entonces con la mente convocas todo el tiempo en la persona con bocas a la persona con reproches tú me diste tú hiciste esto tú hiciste lo otro tú me prometiste algo también con tu mente de esa manera lo que vamos a hacer es desequilibrar la salud del cuerpo físico y del cuerpo energético por eso la la salud o la o la limpieza del organismo no es sólo una cuestión ritual o una cuestión de tomar un remedio para el cuerpo físico sino también es tomar el remedio el remedio emocional el remedio emocional es trabajar la paz la tranquilidad de la mente el perdón la empatía la comprensión entonces hay personas que dicen mire rodrigo quiero hacer una limpieza me han hacer ejercicio voy a hacer una vida saludable bien eso sí pero no puedo perdonar pero estoy lleno de enojo y no puedo perdonar a alguien entonces no hay limpieza efectiva posible o sea no es que no se puede empezar se puede empezar y uno sobre el camino va descubriendo que se tiene que purgar de ese enojo de esa culpa de es estar convocando con la mente a alguien para culparlo después durante la marcha durante el proceso lo va descubriendo pero está está lleno de personas que quieren sanar el cuerpo físico el cuerpo energético pero no quieren perdonar y pero si usted no perdona no va a encontrar la salud espiritual la salud energética en un estado óptimo en un estado de armonía porque usted no está pudiendo perdonar significa que no está soltando a alguien que lo lo agarró su mente lo agarró y lo tiene ahí y cada vez que usted siente frustración empieza con lo mismo todos los días con los reproches mentales tú me hiciste esto tú me hiciste el otro tú tienes que pagar y así se nos pasa la vida y perdemos la salud en todos los niveles entonces de pronto nos agarra el coronavirus y nos afecta gravísimo y porque no afecta gravísimo porque nuestras defensas quizás tan bajas porque están bajas las defensas porque nuestras emociones están en desequilibrio total estamos completamente desequilibrado por el enojo por nos reproche por la culpa siempre en a esta altura de los vídeos míos cuando yo explico estas cosas a la persona a veces por ignorancia dicen pero que tiene que ver esto con la magia esto tiene todo que ver con la magia que limpieza tú vas a hacer de tu energía si tú no puedes perdonar a alguien no es que yo me quiero limpiar de esa persona que me hizo daño perdonarla no no puedo perdonar rodrigo bueno entonces no hay limpieza no va a haber limpieza y cuando yo digo esto la persona dice bueno no me importa pero yo no puedo darle alivio a alguien si esa persona me hizo todo lo que me hizo rodrigo es que el perdón hacia el otro primero que todo es por uno mismo cuando uno siente que merece una vida bonita hermosa perdona mientras uno no siga sintiendo no conecte con el amor hacia uno mismo va a seguir culpando va a seguir aferrando con la mente entonces de tanto pensar y odiar a alguien y culparlo o culparla tu mente sin querer convoca a otras personas que vibran en ese mismo nivel a tu vida y porque todas las personas que aparecen son así lo digo porque vos no podés perdonar al del pasado y entonces seguís convocando lo mismo cuando uno no aprende sigue convocando lo mismo pero es que me hice una limpieza con huevo me hice una limpieza energética me hice reiki todo lo que usted quiera pero no puede perdonar entonces ninguna limpieza va a ser efectiva cien por cien hasta que uno empieza a entenderlo no hay perdón no hay sanación tú no puede perdonar a ti mismo tú no puede perdonar a otra persona tú en tu campo energético va a estar en desequilibrio siempre no va a haber una salud en el cuerpo y créanme que yo entiendo de lo que estoy hablando por haberlo experimentado yo entiendo de lo que estoy hablando no estoy hablando es porque lo leí o porque alguien me lo contó sino porque lo experimenté entonces no hay perdón no hay salud porque esa falta de perdón va a afectar tu campo energético tu salud tus órganos si tú convoca con la mente a alguien con odio aunque tú digas pero esa persona me hirió ok te hirió y esa persona es una hija de puta supongamos ok tenés razón pero tus emociones van a afectar tus glándulas tus hormonas vas a preparar el cuerpo para la batalla para la guerra para el odio para el enojo entonces todo ese movimiento hormonal del cuerpo te va a envejecer te va a hacer que no te vuelvas atractivo sino que te rechacen los demás porque tú estás alterando la química de tu cuerpo negativamente con tus emociones creo que está explicado más sencillo imposible entonces quiero hacer una limpieza Rodrigo quiero recuperar la salud emocional quiero recuperar la salud energética qué limpieza podemos hacer pero usted está dispuesto a perdonar no no estoy dispuesto a perdonar entonces todo lo que haga va a fracasar y si vos me decís estoy dispuesto a perdonar pero no estoy pudiendo perdonar no importa es un proceso pero vos ya tenés la decisión de que querés perdonar entonces se te van a abrir mil puertas y vas a encontrar el camino hacia el perdón de ti mismo o de la otra persona todo va a cambiar pero si vos tenés la voluntad de hacerlo no 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 no